El colectivo de artesanos y expresos políticos azul y blanco denunciaron asedio y actos represivos por parte de la policía. Los denunciantes explicaron que han sido amenazados de muerte y con cárcel por policías, paramilitares y simpatizantes del gobierno en varias ocasiones y en distintas ciudades del país. Solo andamos tratando de generar dinero para nuestras familias. No andamos delimpiando a como ellos dicen. Nuestro colectivo está preocupado y tememos por nuestras vidas. Los exreos políticos excarcelados se dedican a elaborar artesanías y accesorios azul y blanco para venderlos a la ciudadanía como su principal forma de subsistencia. No puedo trabajar en ningún lado, no podemos andar en ningún lugar público porque si sale un simpatizante del gobierno ya somos nosotros ya gestos de burla y sin embargo no hemos caído, no hemos caído al juego de ellos. Ellos se manifiestan, nadie les dice nada. Nosotros no estamos haciendo ninguna manifestación, estamos haciendo un trabajo. Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo que los exreos políticos solo ejercen su derecho constitucional al trabajo, el cual es violado por el Estado, pues ha estigmatizado a estos ciudadanos al no limpiarles sus antecedentes penales de acuerdo con la ley de amnistía bajo la cual se dio su liberación, por lo que se les dificulta obtener un empleo. La Unidad Nacional Azul y Blanco anunció que continúan trabajando en la conformación de una gran coalición opositora contra el régimen Ortega Murillo y que han avanzado en consensos junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. También informaron que continúan trabajando en un plan de nación para un eventual escenario post-régimen Ortega Murillo. Si bien anunciaron avances en el trabajo conjunto con la Alianza Cívica, aclararon que quedan temas pendientes, como la relación que tendrán con el sistema actual de partidos políticos, formas de desobediencia civil y mecanismos de presión internacional contra el régimen de Ortega. La UNAP dijo que la próxima semana espera un informe contundente contra el régimen Ortega Murillo por parte de la Comisión Especial para Nicaragua creada por la Organización de Estados Americanos, OEA, y que busca promover una salida pacífica a la crisis que actualmente vive el país. Este miércoles entró en vigencia la reforma a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética, la cual contempla embargos judiciales contra los clientes que tengan facturas en mora. Los diputados leales al régimen Ortega Murillo alegaron que solo afectará a una minoría pudiente. Sin embargo, la distribuidora de energía Disnorte Dis Sur ahora podrá enjuiciar, demandar y embargar a todo usuario que consume más de 300 kilovatios hora al mes y no paga la factura. La mora concentrada en unos 16.000 clientes se ha acumulado en un año, cuando la factura de energía ha incrementado en 18%, según datos del Instituto Nicaragüense de Energía. Los enfrentamientos la noche del martes en La Paz dejaron al menos una decena de heridos en choques entre defensores y contrarios al presidente de Bolivia, Evo Morales, y con la policía. Los choques comenzaron al paso de una marcha convocada por colectivos cívicos para pedir la renuncia del presidente, al que acusan de fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre. Las protestas suceden desde hace más de dos semanas, después de que la oposición y movimientos cívicos denunciaran fraude en el recuento de votos a favor del presidente, al que el órgano electoral dio vencedor para un cuarto mando consecutivo. La semana pasada, las movilizaciones dejaron dos fallecidos en choques entre los dos bandos. El régimen Ortega Murillo, aliado de Evo Morales en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Alba, expresó este martes su respaldo al presidente boliviano, que al igual que Daniel Ortega, ha recurrido a una interpretación de la Constitución para poder aspirar a reelecciones sucesivas. En nuestra revista New, les invitamos a leer y tomar nota para asistir a una proyección de cine documental sobre derechos humanos en el marco de un festival que se lleva a cabo en Managua.